La coalición está a punto de romperse, su mar está rota y esto puede afectar directamente a Sánchez. Decíamos, Sánchez sin presupuestos, Sánchez sin amnistía, Sánchez pringado de corrupción por todos los lados, Sánchez que cada vez que hay una selección en su partido es una debacle y la situación es cada día peor. Pero además, amigos, con la coalición están a tortazos. Miren lo que dicen, Moncloa se lanza a por Yolanda Díaz tras sentarse Bolaños en su escaño. Quien deja hueco se lo ocupan, dice. Un aviso a navegantes, al núcleo duro del gobierno no le gustó un pelo la ausencia de Yolanda Díaz el pasado miércoles en el Congreso. La vicepresidenta segunda se borró y se quedó sin agenda pública. Ni fue al hemiciclo ni tuvo ningún acto de sumar. Mientras, el lado socialista del Ejecutivo la rincona cada día más. Muestra de ello fue la imagen del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sentado en su escaño. Una alta fuente del núcleo duro del presidente del gobierno le manda un recado en conversación con este diario. Dice, quien deja hueco se lo ocupan. La anécdota de ver a Bolaños en el sillón azul de Yolanda Díaz no pasó desapercibida para algunos diputados de la bancada popular, como el Navarro Sergio Sayas. Tampoco el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se sentó en su lugar. Eso sí, no es la primera vez que Bolaños se sienta en el escaño de la líder de sumar. El mes pasado incluso votó desde él una proposición de ley del Parlamento catalán sobre cajeros autonómica. En definitiva, amigos, desde que Yolanda Díaz no controla en Común Podem, desde que Común Podem no apoyó los presupuestos del señor Aragonés, y eso supuso que se quedara Sánchez sin presupuestos aquí en Madrid. Y además, por otro lado, vemos como Compromís va por su cuenta, Podemos se ha separado del grupo. En definitiva, eso es un auténtico caos lo que tiene la gallina alfa en sumar. Pero ya el Partido Socialista, que sabe que cualquier cosa puede hacer saltar por los aires al gobierno, las discusiones y los gritos han sido históricas. O sea, de hecho, aquí se ha relatado cómo Sánchez gritó a Yolanda cuando no pudo controlar directamente a los de Común Podem en los presupuestos catalanes, pero ya los gritos cada vez son más entre las personas cercanas de Sánchez y Yolanda Díaz. Hasta el punto que la cara de ella es un poema y hasta el punto que ayer no fue al Parlamento. La fricción entre esa coalición de gobierno se va ahondando día a día. Lo de los presupuestos a mí quizá no me preocuparía tanto. Ha habido gobiernos de un signo que han seguido gobernando con los presupuestos sin aprobar del gobierno, de signo contrario. Esto ha pasado varias veces, no se han aprobado en muchas ocasiones y no ha sucedido nada. Lo que sí sucede es que, para mí más grave quizá, sea que ahora viene un... Y con esto quiero decir que no le auguro mucho tiempo, pero vamos, el 2024 yo creo que no lo acaba este gobierno, pero a lo mejor puede ser por otras circunstancias como esas tres convocatorias electorales que ahora vamos a tener en abril, mayo, junio, que yo auguro un batacazo del partido del señor Pedro Sánchez. Y por ahí sí podría venir un mayor ahondamiento de esas fricciones que existen en esa coalición y un final explosivo del gobierno, ahupado indudablemente por la corrupción, por todos los problemas que semana a semana salen a los medios de comunicación. Pero la cuestión de los presupuestos tampoco lo veo tan grave, a mi parecer.